Lucha Libre, CL11 desde la arena GDL, miren con quien me encuentro, los chicos maravilla prácticamente esta noche, ahora si que se llevan el triunfo, les dan una poca probadita de su merced, de sus rivales, prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, 6 días GDL manía, y que mejor que ustedes estalizando ese magno evento, después del gran brinco que dan, cambio de personaje, tener esa lucha en jaula, que pasa por sus mentes, así es, este 6 les vamos a demostrar, de lo que están preparados los chicos maravilla, y prepárense ustedes, partera, vamos por ti culero, así es, pantera, aquí, esto es lo que te va a esperar, quedarte sin máscara ahora, oye, hace unos días tuviste de suerte, pero hoy no, el 6 va a caer tu maldita máscara, así es, como comentas, el 6, vamos a ir por tu máscara cabrón, aquí tienes a 3 de los mejores de la arena GDL, que vamos tras de ti wey, prácticamente ya lo mencionan, tienen un objetivo en común los 3, prácticamente si no fuera el, fuera otro de sus contrincantes, que pasa por sus mentes, o que pasaría en dado caso, de que uno de ustedes quedara en esa batalla final, va a ser entregarlo todo, no perder esta hermosa cora, y darlo todo por nosotros 3, así es, cualquier rival, para los chicos maravilla, es fácil, así es que estamos preparados nosotros 3, para si para más, así es, como comenta mi compañero, estamos para esto y más, como dices, ya nos enfrentamos a luchadores de la talla de, de Paimon, pero eso no son nada, vamos por más, prácticamente ya está el evento, posteriormente les gustaría más rivales, de otra categoría, de otra arena, así es, que se venga quien sea, que nosotros estamos preparados para lo que sea, extrema, aérea, y hasta olímpica cabrones, dale bien amigos, ya escuchamos, prácticamente los chicos maravilla, se ven, llevan el triunfo esta noche, prácticamente 6 días, estamos ahora, la fiesta grande se viene, en donde más, arena GDL, lucha en jaula, sus 3 tapas en juego, estén ahora sí que pendientes de las redes sociales, tanto de lucha libre, selec 11, chicos maravilla, muchas gracias por sus palabras, éxitos, esperemos la próxima semana, salgan avantes, con una tapa, gracias, 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 y los invitamos a este 6, a ver esta hermosa fiesta, donde vamos a estar mostrando de lo que somos capaces,